¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando amigos es amigos, amigos, amistad. Mejores amigos en Animal Crossing New Horizons. Más que nada es una pequeña guía para que ustedes sepan cómo aumentar su nivel de amistad con su animalito. ¿Por qué? Porque les puede beneficiar mucho en tener a su mejor amigo y el hecho de que su mejor amigo, su animal, su mejor amigo, como ustedes quieran verlo, les va a regalar una pequeña foto que es como que el mejor trofeo de amistad, el que indica que es el mejor amigo en la isla y la verdad está un poquito difícil de conseguir porque te toma mucho tiempo. Si ustedes viajan en el tiempo, pues pueden hacerlo y les va a tomar mucho menos tiempo. Yo lo recomiendo, pero ustedes quieren jugarlo así o ustedes jueganlo, así que cada quien juega como quiera. Ahora, yo les explicaré cómo esta amistad puede subir, cómo esta amistad puede bajar, qué regalos pueden manejarles a sus animalitos para que les mejore el punto de amistad y así pequeños. Así que vamos a empezar. Primero vamos a empezar con lo básico, los pequeños números que necesitamos saber. Todos los animalitos que llegan a nuestra isla van a tener 25 puntos de amistad al llegar. De ahí pueden subir o pueden bajar dependiendo de las actitudes que tengamos nosotros, actividades o regalos que les demos. Así que hay que tomar mucho en cuenta esto. Ok, ahora, ¿cómo ganamos puntos de amistad con ellos? Les diré cómo los ganamos. Primero, lo más fácil, ganas un más uno de amistad si es que le hablas a tu animalito. Es como que la tarea más básica, al momento de hablarle a tu animalito, ganas un más uno de amistad. Ahora, ganas otro más uno si es que tú le vendes o compras algo a ese animal. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas ocasiones en que vas a llegar con tu animalito y vas a decir, él te va a decir, o ella te va a decir como que, oye, me gusta algo que tienes en tu mochila o me gusta el insecto que tienes en tu mochila. ¿Me lo vendes? Si aceptas eso, vas a tener un más uno de amistad. Y en otras ocasiones va a llegar este animalito y te va a decir como que, oye, tengo esto, te lo vendo. Si lo aceptas, ganas un más uno de amistad. Así que se lo recomiendo. Ahora, un pequeño tip que les voy a compartir. Si ustedes llegan y van a pescar o van a cazar un bicho muy barato, como este bicho que ustedes quieran, o sea, un grillo y hablan con ese animal constantemente hasta que salga la opción de que ellos quieran comprarte ese bicho. Es una manera muy fácil de ganar un más uno. Yo no lo hago porque no me gusta como que sus casas se llenen de bichos o de peces, pero es una manera de ganar un más uno de amistad. Así que si ustedes quieren, ahí lo pueden anotar. Ahora, ganan un más cinco si ustedes le quitan una pulga a su animalito. ¿Cómo van a darse cuenta de que una pulga va a tener como un pequeño puntito café negro que va a saltar por todas partes alrededor del animalito? Incluso si ustedes se acercan y hablan con su animal, les va a decir como que de ay, me pica el cuerpo o qué me pasa, me siento raro. Eso significa que tiene una pulga. Van a sacar su red y van a pegarle al animalito y van a hacer que capturan la pulga. Por cierto, la pulga la pueden donar al museo o venderla como ustedes quieran. Y ya una vez que hagan esto van a dar un más cinco de amistad. Así que estén muy al pendiente de pulgas en sus animalitos. Ahora, vamos a ganar un más ocho de amistad si le regalamos en su cumpleaños un regalo envuelto. Así que es muy importante envolver el regalo. Ahorita hablaremos del envoltorio. Por eso estoy aquí afuera de la tienda de Tim y Tommy para explicarles más o menos cómo envolver un regalo. Ahora, ¿cómo ganamos o perdemos amistad? Primero, no ganamos nada ni nos beneficia ni nos perjudica al enviar cartas. El enviar cartas antes yo pensaba que funcionaba, pero la verdad no. Solamente nos funciona para completar este record, este reto de millas. Nos dan sellos. Este mero, aquí está. Este. Si tú mandas muchas cartas, te dan sellitos y ganas millas, pero no funciona para ganar este amistad. Así que, pequeños, dejen de gastar. Dejen de mandar cartas porque no les va a funcionar, pequeños. Entonces, para que no estén gastando 200 vallas, ya no manden cartas. A menos de que ustedes quieran cumplir el reto, háganlo. Si ustedes quieren trabajar la amistad, no va a afectarles en nada, pequeños. Ahora, si ustedes ignoran a su animalito, no les beneficia ni les afecta en nada porque en ocasiones van a ver que su animalito está como que pensando algo o a veces les habla de que, oye, Emi, ven para acá o, oye, pequeño, ven para acá. Quiero decirte algo. Si ustedes sin querer lo ignoran o lo ignoran porque no tienen tiempo, no va a pasar nada, pequeños, así que no se preocupen. Ahora, ¿cómo perdemos amistad? Si ustedes lo empujan o le pegan con la red, va a perder menos 3 de amistad. Pero hay un pequeño truco. Si ustedes después de hacer eso, porque hay veces en los que nos equivocamos, por ejemplo, ayer me pasó de que empuje a Octavian y se enojó. Y si ustedes hablan con él luego, luego, va a pasar algo como que, como si pidieran unas disculpas, lo que va a hacer que su animalito haga como este tipo de emoción que es algo así, pero con notas musicales, como que se va a poner a cantar o a silbar. Y si lo hace, ¿qué significa? Que los 3 puntos que perdió de amistad los va a retomar. Pero es algo random. Puede ser que pase, puede ser que no. Así que no les recomiendo ni pegar ni empujar a sus animalitos, ¿ok? Y la peor manera de bajar los puntos de amistad es regalándole basura porque ganamos un menos 5. Es menos 5 de amistad, pequeños. Así que ya saben qué hacer. Recuerden que menos amistad no significa que el animal se va a ir. Simplemente van a ser menos amigos, ¿ok? Entonces ten mucho en eso en cuenta. Ahora, ya que estamos aquí en Nux Cranny, en la tienda de Tim y Tommy, vamos a hablar de envolver regalos. Es muy importante que todos los objetos que le regalemos a nuestros animalitos estén envueltos. Un dato muy importante. Cuando nosotros llegamos a 60 puntos de amistad, nuestros animalitos nos van a dejar, nos van a permitir regalarles algo una vez que hablemos con ellos, sin necesidad de mandarle alguna carta. Entonces, algo muy importante y siento que es muy chido porque ya no tenemos que gastar en las cartas. Al principio tienes que gastar en ellas. Pero después ya puedes mandarle un regalo personalmente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si ustedes no saben cómo volver un regalo, yo les explico. Por eso venimos aquí. Tenemos que llegar a la tienda de Tim y Tommy y comprar el papel del regalo. No importa qué papel del regalo quieran comprar. Puede ser cualquier color, rosa, rojo, verde, azul. Yo ya compré ambos, pero vamos a comprar otro más. Vamos a comprar más amarillo. Uno, cinco. Compré mucho para que no tengan que estar regresando a Tim y Tommy a comprarles más regalos porque siento que es tardado. Pero bueno, ya tenemos el regalo. Ahora, yo voy a armar mi regalo, pero les voy a dar ciertas ideas de cómo darles regalos. Este punto es un poco medio revuelto, así que cualquier duda que tengan pequeños, recuerden preguntarme. Todos modos te ponen todo en la pantalla para que lo puedan leer. Ahora, escuchen muy bien. Todos los regalos que nosotros envolvemos y se los demos a nuestros animalitos van a tener un más uno en lo que sea. Va a dar más uno en amistad siempre y cuando esté envuelto. Ahora, podemos regalarle muchas cosas a nuestros animalitos, pero eso es lo que nos va a dar dependiendo que le regalemos. Si le regalamos un mueble, no importa qué mueble sea, no sé, la mesa de crafteo, esta cosa de aquí, esta linter, esta antorcha, esas palomitas, la basura, la cebra, la silla, todo eso nos va a dar un más tres de amistad. Solamente podemos darle un regalo al día, así que va a ser un más tres de amistad. Si está envuelto es un más cuatro, así que vayan siempre a envolver su regalo. Ahora, vamos a ganar un más dos si le regalamos a nuestro animal flores, peces, insectos, herramientas, su música favorita, sombrillas, siempre y cuando no sean ranas. Ahorita les explico por qué. Su ropa favorita o cosas que le gusten mucho, vamos a ganar un más dos de amistad. Yo no recomiendo mucho esto porque es un más dos, es mejor un mueble, pero el único pequeño detalle es de que, pues, para el más dos, tienes que saber el estilo que le gusta al animal. Cada animal es diferente, cada animal le gusta un color diferente, cada animal se viste de manera diferente. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto al momento de regalarle algo a nuestro pequeño vecino. Bueno, ahora, ganamos un punto de amistad si le regalamos cualquier cosa a las que les dije arriba, pero que no les guste, ¿ok? O si le regalamos una sombrilla a una rana, no le va a gustar, va a ser un más uno, ¿ok? No nos va a perjudicar, pero pues no va a ser mucho. Así que le recomiendo siempre un mueble. Ahora, algo muy importante. Si ustedes piensan regalarle algún mueble, yo a veces me quedo pensando, ¿qué mueble le regalo que quede ad hoc a su casa? Porque a veces no me gusta como que no haga, no tengan como que, no se vea bonito. Entonces, siempre pienso en que regalarles. Yo les recomiendo que le regalen dos cosas muy importantes. Una, que sea una decoración para su puerta, que quede con la casa, va a darles puntos. Y la otra es regalarle cualquier cosa que se pega a la pared. Todas las cosas que usted pegan a la pared por dentro de la casa, no las va a poner. Entonces, se las regalas, no las vas a ver obviamente, pero vas a subir la amistad con ellos. Si ustedes ya saben qué mueble regalarle para ponerlo en su casa, háganlo. Si no, pues adelante. Ahora, vamos a hablar de qué mueble regalar. Yo últimamente he estado regalando un objeto que vamos a hacer, pero voy a platicar qué objetos pueden ser y cómo puede cambiar. Porque incluso también el regalo que ustedes les den va a darles un punto extra. Así que vamos a hablar de este que también es un poquito enredado. Ahora, si ustedes le regalan a su animalito un mueble que lo puedas vender en la tienda de Timmy Tommy por 250 vallas o lo compres en la tienda o en algún lugar por mil vallas, el animalito, a cambio, como agradecimiento, te va a dar nada. Solamente te va a dar las gracias. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar nada más un punto extra. Le dimos un mueble que costaba poquito y nos va a dar un punto extra. Entonces, si hacemos las cuentas, son el mueble envuelto, son 3 más 1, 4 más el que no nos dio nada, van a ser 5 puntos que vamos a ganar de esta acción que hagamos. Ahora, si el punto, si el regalo que vamos a dar cuesta, digo, puedes venderlo por más de 250 vallas, pero menos de 2,500 vallas o lo puedes comprar por mil vallas o 10,000 vallas, hay un 50% de probabilidad de que te dé o que te dé vallas o que te dé un objeto. Aquí es muy importante. Si te da el objeto, ganamos el punto de amistad. Si no te da objeto, no ganamos nada. Solamente nos quedamos con las vallas. Ahora, muy importante aquí. Ya tenemos la cuenta de la anterior. Si hacemos esto, vamos a ganar que son 3 del regalo de mueble, 4 si está envuelto, más 2 son 6 puntos si hacemos esto bien y si nos da un objeto. Ahora, si nosotros le regalamos un objeto que cueste más, bueno, que lo puedas vender, más de 2,500 vallas o que lo puedas comprar a más de 10,000 vallas, es un 100% probable que el animal nos dé un objeto. Entonces, lo que significa que nos va a dar los puntos de amistad, en esto nos va a dar más 3 puntos de amistad. Entonces, recuerden, hacemos las cuentas, es 3 del mueble, más 1 de envuelto, más otros 3, son 7 puntos de amistad. Entonces, obviamente, busquen muebles caros para que aumente esto. Si ustedes no tienen muchas vallas, no quieren gastar mucho en los regalos, pues pueden ir aumentando de poco a poco. La verdad, tiempo hay, a menos de que ya quieran el retrato. Así que, ustedes deciden qué tanto quieran hacer. Así que, les voy a enseñar la receta que yo uso para regalar y que como que su casa no se ponga fea, que es esta cosa que está aquí, es esta. Esta lámpara, que siento que está muy fácil. Si ustedes no tienen, intenten buscar la receta o un amigo que las haga para que la tengamos. Vamos a hacer más. Vamos a dárselas a diferentes animales para que vean cómo funciona. Vamos a hacer dos. Y ya no tengo. Bueno, vamos a hacer una nada más. No pasa nada. Puede ser cualquier otra. También puede ser, por ejemplo, eso que les dije para decorar las puertas de afuera. Siento que funciona muy bien. Ahora, una vez que ustedes tengan el objeto que van a regalar, por ejemplo, yo les dije que es este. Entonces, vamos a agarrar lo que es nuestro papel. Vamos a ponerle aquí envolver y escogemos el regalo que nosotros queremos dar, que es este. ¡Tarán! Así de sencillo se envuelve un regalo y ya. Una vez que tengamos el regalo, ahora vamos a buscar al animal que lo queremos, si lo queremos regalar. Espero encontrar rápido que el animalito que se lo quiero dar. Ignoren mi isla, por favor, está toda fea. Es Muffy a la que se la quiero dar porque es la que tengo más amistad con ella. Creo que no está. Ahí está Bob, ahí está Apolo, está por acá Apolo. Bob está ahí, Apolo está acá. A ver, esperemos que Muffy esté en su casa. Sí está en su casa. Aquí está. Ahora. Si vieron la puerta, tenía un adorno. Eso también se lo di. ¡Ay, mira Muffy! Bueno, gracias Muffy, estamos aprovechando. Dice, ¿qué estás haciendo? Ok, gracias. Ya la tengo. Ok, ignoremos. Si pueden darse cuenta, Muffy tiene peces que me pidió comprar y yo no sabía y ahora su casa está llena de peces. Si ustedes quieren regalarle peces, ya saben cómo se va a ver. Ahora, hablamos con Muffy, que es nuestro animal que escogí y ahí tiene las tres opciones. Uno, que es hablar, el otro es darle regalo y el otro es nada, despedirse. Aquí ponemos, esto es tuyo. Voy a decir, ¿qué es? Vamos por el regalo. Yadis va a decir que no importa que lo abran. Dice, wow, realmente es una lámpara. Muchas gracias, genial. Gracias, muchas, muchas gracias. Y mira, ahorita me va a dar un regalo a cambio, que es un objeto. ¿Qué significa esto? Que ganamos el punto extra. ¡Tarán! Y listo. Es todo, pequeños. Vamos a ver cómo nos vemos con el regalo que nos dio. Está bonito. Está muy padre. Ahora, pequeños. Y así es todo lo que tienen que hacer hasta que el pequeño animal venga y le regale su cuadro. Yo siento que todavía me falta mucho con Muffy y siento que Muffy es la que más he platicado con ella. Pero ya saben cómo son las cosas. Tenemos que esperar tiempo para que esto siga aumentando, pequeños. Y sí, pequeños, eso es todo por el video de hoy. Es la pequeña guía de amistad. Espero les haya funcionado. Espero les haya servido. Recuerden que si les gustó denle like, compártanlo para que este pequeño canal crezca. Y cualquier otra duda, si no les quedó claro algunos datos de la tabla o algunos datos que les platiqué, platiquenme, díganme, cuéntanme abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto les contestaré cualquier duda que ustedes tengan. Y ya. Así que recuerden que los quiero mucho, pequeños. Les mando muchos abrazos y muchas pizzas y nos estaremos viendo en el próximo video que será dentro de pronto, pequeños. ¿Ok? Así que me despido de ustedes. Bye, pequeños. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.